¡Vamos, vamos, vamos! Aquel fatídico domingo de 2008, los Leopardos del Atlético Bucaramanga descendían a la división B del fútbol profesional europeano. Siete años después, el equipo Univerde pudiera regresar a la máxima categoría al enfrentarse ida y vuelta ante Universitario de Popayán. Este año sirvemos, dan esas piernas a todos lados. Palabras, jamás, ser los primeros que llegan a Popayán. Todo esto que va a suceder mañana, es lo que va a dar estos bolillazos que se han comido, toda la carretera que les ha tocado, todos los bonches que se han parado, toda esa garganta que han desgastado. ¡Vamos! 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 Pero que me han ilusionado muchas veces, muchas, pero que yo soy hincha y creo hasta la muerte, por eso somos la barra más fiel de Colombia. El fútbol es pasión y no hay vía sin el fútbol, ¿no? Si no hubiera fútbol, ¿loco? ¿Qué hace? Por el fútbol, no hay vía. Hermanito, por el fútbol, lo que sea, ¿no, papá? Recansado, señor. Pero vamos, vamos, que vamos para el leopardo. Gracias.